Bienvenidos al Darot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues vamos a dar inicio a nuestras lecturas intuitivas o interactivas de la semana. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a hacer una lectura que es clásica desde hace un buen tiempo y que es responder con un sí o con un no aquella pregunta que no localizas o que no puedes, pues que no encuentras en cualquier otro canal de YouTube. Entonces, la respuesta, perdón, el día de hoy a la pregunta va a ser respondida de la manera más clara y posible. Y te pido de favor que desde ya pues vayas pensando en esa situación o en esas situaciones que te preocupan. Vamos a poner cuatro opciones. Y bueno, pues yo te pediría que desde ya fueras asignando a cada una de las opciones esas preguntas que te están inquietando para que puedas tener la respuesta. Y bueno, pues voy a comenzar a barajar. Pero antes de comenzar con la lectura, quiero recordarte que no tengo redes sociales, que se creó de nueva cuenta una página falsa en Facebook. A mí me la reportaron apenas el día de ayer. Afortunadamente tiene pocos seguidores. Entonces, yo le envié un mensaje a las personas que están administrando esa página. Me leyeron, pero no me respondieron. En la que les comento que no tengo ningún inconveniente en que ellos realicen el tipo de operaciones que quieran realizar con ustedes siempre y cuando no lo hagan con mi nombre. Ya lo pedí de una manera atenta y respetuosa. Y bueno, pues lo estoy y lo voy a comenzar a avisar en cada video, aunque pueda resultar molesto. A partir de este momento, si tú no tienes el cuidado de leer en mi información que yo no tengo redes sociales y por alguna situación vas y caes en aquella página en la que se llevan mi contenido y lo único que hacen es copiar y pegar, bueno, pues ahí ya es tu responsabilidad por no leer y por no tomarte el tiempo de verificar si esa página es falsa o es verdadera. Te voy a dar un tip. Cuando tú quieras saber si una página es verdadera, tiene que tener una palomita al lado. Si tiene la palomita de que está certificada por la red social de que se trata, estamos hablando de una página auténtica. Si no tiene palomita, significa que es una fake. Es una página falsa. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a hacer cuatro opciones. Por favor, piensa en las preguntas. En las preguntas que te inquietan o que te atormentan. Y vamos a ver qué es lo que el tarot te responde. En cada una de las opciones voy a colocar un arcano mayor y tres arcanos menores que me van a dar los detalles de por qué sí o por qué no. Bueno, si necesitamos ampliar la información o tener mayor claridad porque nos surja duda de lo que nos responde el tarot, bueno, pues quedará un buen número de cartas para poder obtener de ahí la respuesta que estamos buscando. Bueno, saqué esta carta sin querer la descubrí. Y bueno, pues ahorita le vamos a dar una explicación aparte. Pero bueno, vamos a sacar nuestras opciones cubiertas. Tenemos la opción número uno, la opción número dos, la opción número tres y la opción número cuatro. Bueno, vamos a sacar nuestras opciones cubiertas. Vamos a ver opción número uno, sus tres cartas. Opción número dos, sus tres cartas. Opción número tres, sus tres cartas. Opción número cuatro, sus tres cartas. Y aquí dejamos este mazo de cartas para poder aclarar en el caso de que haya algo que sea confuso. Vamos a colocar una piedra en cada una de las opciones. En la opción número uno, vamos a colocar una piedra en la opción número dos, vamos a colocar un jaspe color maple o color miel. En la opción número tres, vamos a colocar una turquesa. Y en la opción número cuatro, vamos a colocar la piedra geoda. Aquí está. Entonces, bueno, fíjate bien con cuál de estas piedras conectas mejor. O en el caso de que tengas varias dudas, asígnale una duda a cada uno de estos montoncitos para saber en qué sentido se va a resolver. Ahora, fíjate que cuando estaba barajando las cartas, tuviste que volte esta carta. No sé por qué, creo que mi intención en ese momento era comenzar a extenderla. Pero pues recordé que todavía no estábamos en ese momento. Y la carta que salió fue la templanza. La carta que salió fue la templanza y es un arcano mayor, lo que significa que tiene una gran potencia. Pero además que el mensaje que nos está dando es un mensaje positivo. Y lo que nos está diciendo es, mira, respecto de cada una de las dudas que tú estás manifestando, conserva la fe, conserva la tranquilidad, conserva la armonía interior y conserva la esperanza. Porque la carta de la templanza nos está diciendo que tenemos nuestro ángel de la guarda. La carta de la templanza simboliza precisamente al ángel de la guarda que todos nosotros podemos llegar a tener. Y ese ángel te está cuidando, te está protegiendo, te dice que no te preocupes, que estés en armonía, que si tu problema tiene que ver con comunicación, esa comunicación se va a abrir, esa comunicación se va a dar de una manera positiva. Entonces, bueno, pues éstate tranquilo porque la clave de que lo que te está inquietando se resuelva tiene que ver con que recuperes tu equilibrio interior y con que la comunicación la puedas expresar de una manera adecuada. Es decir, acuérdate de una cosa, dicen que la manera de pedir está el dar. Entonces, la templanza que tiene que ver con la comunicación aprende a pedir para que la respuesta que siempre tengas sea un sí. Generalmente cuando nosotros pedimos de una manera poco adecuada o una manera incorrecta, lo que obtenemos como respuesta es un no. Y ese no es muchas veces no porque no tengamos razón al pedir eso, sino por la manera en la que lo estamos haciendo. Si tú te confrontas con una persona lejos de llegar a un acuerdo, lo que vas a conseguir es que el desacuerdo se haga cada vez más grande. Entonces trata de mantener tu ecuanimidad y tu tranquilidad. Y un ejemplo de ello es lo que yo hice hoy con la gente de esta página. Yo les pedí muy atentamente que le cambien el nombre a esa página porque no es mi página y me parece muy injusto que ellos estén utilizando un contenido que yo creo, que yo me esfuerzo, que yo me tomo el tiempo por crear. Pero yo pude haber reclamado y pude haber insultado. No lo hice. Lo pedí de la manera más atenta y le comentaba a esa persona. El sol sale para todos. No me molesta ni que haya más canales ni que haya páginas. Lo que sí me molesta es que utilices mi nombre. Entonces, bueno, pues en la manera de pedir está el dar. Y yo espero haber llegado a la conciencia de estas personas si es que realmente la tienen y que tengan la gentileza de cambiarle el nombre a la página. Pero en cualquier situación que tú estés viviendo, trata también de encontrar la manera de pedir que eso se solucione en tu favor. Ahora, vamos a hacer a un lado las opciones que no vamos a leer, que son tres. Vamos a dejar aquí únicamente la opción número uno, que es la opción de la pirita. Y vamos a ver, si tú tienes una duda y quieres saber un sí o un no y elegiste la piedra pirita, bueno, pues aquí tenemos tu respuesta. Aquí tenemos tu respuesta. Tenemos la carta de la emperatriz y la emperatriz te dice sí, sí, eso que a ti te está preocupando, si tú tienes un problema y quieres saber si se va a resolver, sí se va a resolver. Si necesitas dinero y quieres saber si lo vas a conseguir, sí lo vas a conseguir y además va a ser dinero en abundancia. Si quieres saber si a una persona le estás interesando para formar una pareja, pues la emperatriz te dice que sí, que hay una gran atracción. Y que esa persona ve en igualidades que no está viendo en cualquier otra persona. Perdón. Si estás preguntando si vas a quedar embarazada, pues sí, sí vas a quedar embarazada, porque además la carta de la emperatriz tiene que ver con embarazos. Si quieres saber si ese trabajo o ese proyecto que estás iniciando te va a dar frutos en un futuro, claro que sí. Y te repito, con abundancia, porque la carta de la emperatriz es abundante. Pero aquí lo único que te quiero decir es que aunque esta carta de la emperatriz es un sí rotundo a cualquier situación que tú estés preguntando, bueno, pues es un sí que se da con cierta lentitud. ¿Por qué? Precisamente por la simbología que aparece en la carta. En la carta nosotros vemos a esta mujer que está embarazada y el embarazo supone un tiempo, un tiempo de espera. Entonces te dicen sí, ten paciencia, porque lo que tú quieres se te va a conceder o se va a solucionar o te lo van a dar, pero debes de esperar. Debes de esperar porque es un proceso que va a llevar su tiempo. Y otra cosa que te pide la emperatriz, si tú quieres que se dé un sí de una manera más rápida, tienes que ser generoso con el universo. Tienes que ser una persona agradecida y generosa. Agradecida por lo que tienes y no estarte concentrando en aquello que te falta. Y generosa es que compartas aquello que tú tienes con tu entorno. Y puede ser desde una moneda tu tiempo, tu oído, tu escucha, tus palabras de aliento. Compártete, sé generosa con el universo porque es cuando el universo te va a retornar de una manera positiva en aquella situación que te está preocupando. Ahora vamos a ver cuáles son los detalles de este sí. Tenemos la carta del ar de espadas. Tenemos el cinco de espadas y tenemos el siete de espadas. Tenemos muchas espadas aquí. Y creo que alguien nos traicionó. Alguien nos traicionó. Alguien nos dijo una mentira. Alguien nos ha apuñalado por la espalda. Puede ser en cualquier sentido, en el sentido profesional, en el sentido económico, en el sentido laboral, en el aspecto emocional. Aquí hubo una traición y eso no te deja en paz, no te deja descansar. Piensas que esto no se va a solucionar. O puede ser que tú hayas dicho por ahí alguna mentira y ahorita te esté atormentando el que no sepas cómo corregir la situación. Aquí, mira, vamos a partir de dos supuestos. Si alguien te mintió y eso te tiene totalmente atormentado porque veo que no paras de pensar en esto, que la cabeza te taladra de estar pensando en la idea de este conflicto, de este problema o de esta distancia que estás teniendo con una persona en particular. Y que eso tiene que ver, este pensamiento tan negativo y tan destructivo que tenemos, tiene que ver con una discusión por una traición que pudo haber sido una mentira, una infidelidad. Bueno, pues yo te diría que no te preocupes porque todo se va a solucionar tarde o temprano. Pero la emperatriz, ¿qué fue lo que te dijo al principio? Te dijo, no te concentres en lo malo, concéntrate en lo bueno para que las cosas buenas vengan a ti. Sí se va a resolver, pero yo te diría que con tantas espadas que me están atormentando y que tienen que ver con la palabra y con el pensamiento, yo tendría que ser muy cuidadoso con lo que pienso, sacar ese pensamiento negativo de mi mente y también sacarlo de mi lengua, sacarlo de mis palabras. Es decir, yo no voy a hablar palabras de derrota, ni voy a hablar palabras de ira, ni de enojo. Siempre voy a buscar que mis palabras sean gratificantes, sean reconfortantes y vayan orientadas hacia la resolución del problema que estoy buscando. Ahora, si fuiste tú quien en algún momento no dijo la verdad respecto de una situación y ahora no sabes qué hacer y no sabes cómo componer la situación, el consejo que yo te doy es que digas la verdad. Di la verdad, confiesa aquello que te está atormentando en el caso de que tú hayas dicho una mentira o te hayas cometido un error y eso te esté atormentando, porque recuerda que la verdad nos hace libres. Entonces, si tú manifiestas que cometiste un error, que dijiste una mentira, cualquier situación en la que tú hayas incurrido y que no hayas sido tan honesta y ahora tengas miedo de que tengas repercusiones, confiésala y manifiesta también tu intención de reparar esa situación. Y yo estoy segura que vas a salir avante, pero tenemos que cambiar este patrón de pensamiento porque es pensamiento muy atormentado. Mira, el haz de espadas. Este haz de espadas yo lo he comentado en otras lecturas. Es un haz de espadas que yo lo veo y a mí me duele la cabeza porque es como si estuvieran taladrándole el cerebro a alguien. Entonces, bueno, pues yo creo que esto debe ser muy doloroso en el caso de que alguien lo viviera. Creo que estás escuchando voces de tu entorno, estás dejándote llevar por chismes, estás dejándote llevar por rumores. No, no escuches nada. Y sí, aquí evidentemente hubo una mentira, hubo una traición, hubo una infidelidad, pero sea lo que sea que haya ocurrido, bueno, pues vamos a concentrarnos en lo positivo porque esto se va a solucionar tarde o temprano y además se va a solucionar de una manera bonita para ti. Bueno, vamos a continuar con la opción número 2. Espero haber sido clara con la explicación de la opción número 1. En la opción número 2, que es el jaspe de color maple o de color miel, bueno, pues si tú le preguntaste a esta opción algo que te atormenta y elegiste esta piedra, bueno, pues la respuesta, tenemos aquí la luna. Y la luna me dice que no, la luna me dice que no, pero ¿sabes por qué no? Porque aquí están influyendo muchísimo tus miedos. Aquí creo que de manera intuitiva tú ya sabes que lo que tú estás preguntando, la respuesta es un no, pero tiene mucho que ver con miedo, tiene que ver mucho con angustias, tiene que ver mucho con inseguridades. Yo te diría que cuando nos sale la carta de la luna y estamos viviendo una situación problemática en la que estamos sintiendo miedo, tuvimos un distanciamiento en el que estamos pensando que ese distanciamiento ya no va a tener solución, estamos preguntando por el interés de alguien con respecto a nosotros, pues este no tiene varios matices, tiene varios matices. Si por ejemplo estamos pensando en un problema que estamos viviendo, la luna te dice, mira, por el momento la solución no llega. ¿Y sabes por qué no llega? Porque te estás dejando bloquear por tus propios miedos. Si la solución, perdón, si la pregunta tiene que ver con una distancia, pues yo te diría, y queremos el reencuentro con una persona de nuestro pasado o queremos iniciar una relación con alguien y queremos saber si le interesamos, pues yo te diría que sí hay una atracción por parte de esa persona, pero que la atracción y las intenciones de esa persona no las tiene claras. Es decir, es esa persona quien no tiene claro lo que siente, pero siente algo. Entonces, vamos a ver cuáles son los matices que nos da esta carta. De momento, si queremos saber algo en particular, bueno, pues la respuesta es un no, pero no nos podemos quedar con el no así cuadriculado. Hay que matizarlo dependiendo de lo que estemos preguntando. Si queremos saber si una persona está celosa de que nosotros tenemos contacto con alguien más, bueno, pues esto sí sería celos. Esta carta representa los celos y aquí no aplicaría el no. Pero te digo, depende mucho de lo que tú hayas preguntado, porque la luna tiene que ver con sensaciones negativas que siente el ser humano. Entonces, si está hablando de sensaciones negativas, si tú piensas o preguntas de una persona si está molesta, está enfadada contigo, la respuesta es un sí. Si estás preguntando si esa persona está celosa, pues la respuesta es un sí. Si estás preguntando si una persona te vigila, pues evidentemente es un sí. Cuando estamos hablando de que la luna es un no, es cuando estamos hablando en un sentido positivo. Es decir, ¿se va a resolver mi problema? No, mientras no venzas tus miedos. ¿Voy a conseguir el dinero? No, mientras no tengas una visión correcta de a qué vas a destinar ese dinero y a quién se lo vas a pedir y el proceso para hacerlo. Entonces, depende mucho de lo que tú estés preguntando. Vamos a ver los matices de esta situación. Puse las cartas al revés, por eso las estoy enderezando. Tenemos una de bastos, tenemos la carta del seis de copas y tenemos el rey de bastos. También la luna representa embarazo, ¿eh? También la luna representa embarazo. Así que si alguien está preguntando si va a ser mamá o va a ser papá en un futuro cercano o si está embarazada o si está en un momento de fertilidad, pues yo te diría que al igual que con la carta de la emperatriz, la carta de la luna nos anuncia fertilidad. Entonces aquí, aún cuando estamos tratando de dar una respuesta muy concreta, bueno, pues tiene matices. La vida, hay matices. Por eso es por lo que yo me niego rotundamente a decir no tajantemente cuando tú preguntas algo, porque no es cierto, porque somos miles de personas las que participamos en este ejercicio y porque todos tenemos una situación matizada de una manera diferente. Entonces, aquí creo que lo que estamos preguntando tiene que ver con un inicio. Tiene que ver con un inicio, con el inicio de un proyecto. Entonces te dicen, creo que tú no tienes claro exactamente hacia dónde quieres dirigirte. Pero este no, que te está saliendo de manera inmediata y que podría ser un sí en las situaciones que yo te mencioné, pues tiene que ver con tu energía. Activa tu energía, pon todo tu esfuerzo, pon todo tu corazón en aquella situación que estés padeciendo, por difícil y por adversa que te parezca, porque donde tú pones el corazón y donde tú pones tu energía, se va tu atención y ahí se genera toda la vibra positiva para poder resolverlo. Piensa en situaciones positivas del pasado. Recuerda que la vida es cíclica. Podemos estar viviendo actualmente una situación complicada, pero la vida es cíclica, tiende a repetirse. Entonces, recuerda que siempre has salido avante de momentos negativos de tu vida. Y por último, toma acción. No te quedes en el deseo, no te quedes en el querer hacer las cosas. Hazlas, porque yo creo que aquí el problema de que las cosas no se den de manera inmediata, en los supuestos en los que te hablé de que era o no, tiene que ver con tu falta de energía, tiene que ver con que te estás centrando en cosas negativas de tu pasado en lugar de concentrarte en lo positivo, en que sí pudiste haber tenido problemas, pero siempre después de un problema ha habido una solución y en que no estás tomando acción. Entonces, pues, ¿cuándo vas a tener un sí? Cuando hagas las cosas. ¿Cuándo tenemos uno? Cuando no hacemos nada. Aquí creo que lo que falta es acción para poder conseguir un resultado o una respuesta positiva en esta opción. La pregunta, o la opción número tres, que es la turquesa. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Si tú le preguntaste algo a esta opción, vamos a ver cuál es el arcano que te sale, es el juicio. El juicio es un sí. Y ahorita vamos a ver el sí. ¿En qué sentido? El juicio siempre nos anuncia la caída de la venda de los ojos. Creo que por fin estás siendo capaz de ver con claridad alguna situación en tu vida y que al ver con claridad esa situación que tú estás viviendo estás siendo capaz de resurgir. Aquí la carta del juicio nos anuncia siempre renacer, resurgir, resucitar de una relación. Así que si nosotros estamos preguntando por una persona de la cual estamos pidiendo el regreso, creo que esta persona va a estar retornando de nuestra vida. Creo que esta persona está cerrando ciclos y una vez que termine de cerrar los ciclos que no tienen nada que ver con nosotros, va a retornar. Pero siempre la carta del juicio nos está indicando que esa persona va a retornar. Ahora, si estamos preguntando por otro tipo de situaciones como trámites legales, conseguir trabajo, conseguir dinero, el juicio te dice que sí. ¿Por qué? Porque ahorita tú estás en la lona. Si tú estás en la lona, que es la posición más baja en la que un ser humano se puede encontrar porque tu estado de ánimo no es el adecuado, pues el juicio nos anuncia un resurgir. Eso significa que esto va a mejorar. Si necesitas dinero, lo vas a conseguir. Si necesitas encontrar trabajo, creo que lo vas a conseguir también. Si estás enfermo, también vas a resurgir. Aquí estamos hablando de que la carta del juicio es una carta muy positiva que nos anuncia un renacer. Y si tienes problemas legales, pues yo creo que se van a resolver a tu favor o trámites se van a resolver a tu favor. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot. Tenemos el 2 de bastos, tenemos el 9 de copas y tenemos la carta del 7 de os. Bueno, fíjate que aquí yo te dije, la carta del juicio es un sí y tiene que ver con un despertar, tiene que ver con que se te cae la venda de los ojos. Si en la primera carta que me está apareciendo yo veo a una persona que tiene dos bastos, ya se decidió por uno, pero no toma acción porque estuvo indeciso mucho tiempo y está muy atorado en su pasado, creo que lo que tienes que hacer para que este sí se materialice más rápido es que tú mucho más rápido te tienes que poner de pie, tienes que ser contundente en esa decisión que tomaste y tienes que avanzar hacia adelante. Ese deseo se te va a cumplir. Pero ¿qué es lo que tú necesitas para que se cumpla ese deseo? Toda esta energía, toda esta vitalidad y toda esta dicha que se ve reflejado en este personaje donde vemos a una persona que se le está concediendo un deseo y te está saltando de felicidad. Tienes que dar por hecho que ese deseo, que esa resolución de problema ya está y agradecerlo por anticipado. Como si ya lo tuvieras. Vibra en esa frecuencia agradeciendo por anticipado que lo bueno está por venir a ti y eso sí, va a tardar un poco. Yo sé que a la gente no le gusta la palabra paciencia y no le gusta el hecho de que tengamos que esperar, pero pues ni modo, tenemos que esperar. Todo lo bueno se cocina a fuego lento. Así que este es un sí, pero bueno, pues vas a ver un poco lento el resultado de esta lectura. Por último, la geoda. Vamos a ver qué nos quiere decir la piedra geoda. Este es un sí. Este es un sí. Tenemos la carta del mundo y el mundo es una recompensa a sufrimientos del pasado. Yo creo que sea cual sea la situación por la que tú estás preguntando, el sí que te está dando el mundo es en un sentido positivo. Vamos a cerrar ciclos. Pero al cerrar ciclos, que podemos estar hablando tal vez de preguntar por una relación con una expareja, bueno, pues al cerrar ciclos tiene que ver con el cierre de ciclo de una situación tal y como yo la viví, pero no significa que con esa persona no voy a volver a vivir absolutamente nada. Claro que voy a volver a vivir algo positivo, pero va a ser eso. Perdón, va a ser positivo porque yo voy a ser capaz de cerrar el ciclo que no fue tan beneficioso en mi vida. A ver, vamos a ver. Esta carta anuncia viajes. Si a ti te está preocupando la realización de un viaje tal vez por esta pandemia que está publicitándose mucho a nivel mundial, no te preocupes porque se van a dar las condiciones para que tú puedas efectuar ese viaje o para que puedas cerrar ese negocio o para que puedas tener ese contacto. Tal vez no de manera inmediata, sino en los tiempos correctos, pero esa situación, esa oportunidad, esa recompensa o ese viaje no lo vas a perder. Vamos a ver. ¿Qué más te dice el tarot? Tomé las cartas al revés. Tenemos un 10 de espadas. Tenemos la carta de la reina de oros y tenemos el rey de oros. Bueno, aquí si estamos preguntando por una personita en especial, bueno, pues creo que sí. Efectivamente hemos cerrado un ciclo. Hemos cerrado un ciclo de mucho dolor. Habíamos pasado una situación verdaderamente complicada, verdaderamente dolorosa con esta persona que está resultando ser nuestra pareja y actualmente creo que nos hemos levantado de ese dolor y somos capaces de avanzar con nuestra vida. Esto era necesario. Esto era necesario para que esa persona con la que tú tuviste cierta dificultad, porque aquí me están saliendo dos reyes del mismo palo, te reconozca como su pareja ideal, te reconozca como su pareja perfecta, porque lo son. Ustedes son una pareja ideal, son una pareja perfecta, pero mientras tú estuviste o esa persona estuvo sumida en el victimismo, pues no podíamos ver las cualidades que esa persona tenía, porque lo único que estábamos viendo era un ser humano que estaba chillando, estaba llorando, estaba teniendo grandes muestras de debilidad y al ser humano, pues eso no le gusta. Tú si quieres una pareja, quieres la más fuerte, quieres la exitosa, quieres la triunfadora, quieres aquella que no se derrumba ante una situación complicada. Has logrado levantarte y por lo tanto esa persona está próxima a reconocerte como su pareja ideal, como su pareja perfecta. Creo que si tú preguntaste también por algo que tiene que ver con dinero, pues yo creo que efectivamente lo pasaste muy mal, lo pasaste muy mal, pero te estás levantando y para ti viene la comodidad y viene la estabilidad. Así que si es una situación de naturaleza económica, vas a tener estabilidad y vas a tener comodidad y creo que viene una recompensa para ti. Tú vas a comenzar a ver los frutos de lo que has hecho en cualquier ámbito, en el ámbito amoroso, en el ámbito económico o en el ámbito laboral, tú vas a ver los frutos de eso que tú sembraste tan positivo y que te va a traer como resultado el que tú te levantes, el que tú vayas en búsqueda de una nueva vida que va a estar llena de confort, llena de lujos y también llena de estabilidad. Muchísimas gracias por tu compañía. En un ratito más voy a subir la lectura de El Arcano del Día. Muchísimas gracias.